Hola, dicen, es menos presupuesto, sí, pero rinde más, se hace más o menos, porque no se lo roban, porque le llega de manera directa a la gente. Estamos satisfechos con que se haya cumplido y esperemos que en el Senado y en la Cámara de Diputados se apruebe y ya tengamos este instrumento que es fundamental para el desarrollo. Hasta ahora llevamos ahorrados, sin permitir corrupción y lujos, más de 500 mil millones de pesos, más de 500 mil millones de pesos. Los ahorros que hemos logrado por no permitir la corrupción y por no permitir los lujos en el gobierno suman más de 500 mil millones de pesos. Lo informé hace unos días y vamos a ahorrar muchísimo más, vamos a seguir ahorrando. Vamos a estar pendientes, vamos a estar muy pendientes del ejercicio del presupuesto y ofrezco disculpas por adelantado, pero vamos a estar fisconeando el gasto en los estados y en los municipios. Si vemos que están utilizando dinero del presupuesto estatal, del presupuesto municipal, para entregar despensas, que dijo el Congargojo, y obtener votos, ya lo dijimos y lo repito, para que nadie se llame a engaños, lo vamos a denunciar. Y aprovecho para llamar a todo el pueblo a que estemos denunciando todo esto que es una lacra y que nos impide hacer realidad la democracia.